El legado de Gabo es el proyecto web en el que niños, niñas y adolescentes podrán conocer la vida y obra del reconocido escritor Gabriel García Márquez. Es liderado por el Centro Gabo, de la fundación que lleva el mismo nombre, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. El micrositio parte de cinco preguntas básicas, quién, qué, cuándo, dónde y por qué, y lleva la atención del público a través de nueve juegos y actividades. Armar el árbol genealógico de Gabo, vestirlo con el tipo de prendas que solía usar, escribir su propio cuento, crear un cartel de cine, grabar su voz leyendo algún fragmento de su obra, probar qué tanto saben de la vida del escritor o de lo que hizo en el mundo del periodismo, dibujar el lugar donde viven o el recuerdo de la primera vez que fueron al cine. El objetivo del Centro Gabo es generar procesos de apropiación social del conocimiento a partir del legado en movimiento de Gabriel García Márquez.